En México se desarrolló la semana pasada la Copa Chiapas en su segunda edición. El certamen reunió a los mejores frontistas del territorio azteca y de países europeos, donde el nacional logró ubicarse en la duodécima posición. Había de tercera y de primera fuerza, de tercera fuerza no daba puntos y fueron un par de Guatemala conmigo, Alejandro Mateo y su hijo Luis Carlos Mateo, que está con miras ahorita para el Mundial Juvenil, el chavito este. Entonces nos lo llevamos para entrenar y bastante bien. Y pues la de primera fuerza, que ahí nos metimos, jugué con un mexicano que se llama Roberto Huerta, y pues se metieron 38 parejas al ranking ese y llegaron 5 campeones del mundo a jugar. Gracias a Dios me fue bastante bien, nos centramos a los 16 mejores. El torneo mexicano fue de alto nivel competitivo, tanto que supera a un Mundial de la disciplina, ya que hubo varias parejas que se encuentran en el top del ranking mundial. Este dentro del torneo del circuito mexicano, pues tal vez es un poco de los pequeños, no había ponete individual, sino que solo fue en parejas. Entonces no llegaron todos los fuertes de México, sino que llegaron estos 5 que te digo. Comparándolo con un Mundial, yo siempre he dicho que si pudiéramos meter varias parejas por país, pues México se lleva a los primeros 8 lugares fácil, ¿verdad? Entonces algunos partidos dentro de estos, entre ellos 5, pues son mucho más fuertes que un Mundial, ¿verdad? Por ejemplo la final en un Mundial común es España-México. El año competitivo prácticamente finalizó para Blas, ya que lo único que resta son los Juegos Nacionales del fin de semana.